¡La vikina! Ah, esa es de las rápidas. ¿Está bien? Bueno, vamos a complacer con la vikina al joven representante del gobierno de México. Bienvenido, caballero, bienvenido. Los representantes del gobierno de México son unas personas bastante ilustres, que saben mucho de política, de cultura y de filosofía incluso. La vikina para el señor ilustre, presente. La vikina para el señor ilustre, presente. La vikina para el señor ilustre, presente. Al tener preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Anda no siendo su real majestad, pasa camina en los miros sin verlo pasar. La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Con placido señor, gracias, gracias